Rosa Valencia, mujer hermosa Cuerpo de diosa, mujer sin par Rosa Valencia, mujer hermosa Cuerpo de diosa, mujer sin par Tu cabellera tan esplendorosa Tus negros ojos me quieren matar Tu cabellera tan esplendorosa Tus negros ojos me quieren matar Rosa Valencia, cuando tú bailas No deja de sonar mi guitarra Rosa Valencia, cuando tú bailas No deja de sonar mi guitarra Rosa Valencia, tú eres mi encanto Rosa Valencia, yo no te olvido Rosa Valencia, tú eres mi encanto Rosa Valencia, yo no te olvido No sé qué me pasa cuando no te canto No sé qué me pasa cuando no te miro No sé qué me pasa cuando no te canto, no sé qué me pasa cuando no te miro Rosa Valencia cuando tú bailas no deja de sonar mi guitarra Rosa Valencia cuando tú bailas no deja de sonar mi guitarra Rosa Valencia cuando tú bailas no deja de sonar mi guitarra Rosa Valencia tú eres mi encanto, Rosa Valencia yo no te olvido Rosa Valencia tú eres mi encanto, Rosa Valencia yo no te olvido No sé qué me pasa cuando no te canto, no sé qué me pasa cuando no te miro Rosa Valencia cuando tú bailas no deja de sonar mi guitarra Rosa Valencia cuando tú bailas no deja de sonar mi guitarra Gracias por ver el video.